¡Hola! Bueno, feliz de estar aquí. Estamos ya en 2022. ¡Qué bárbaro! Y vamos a empezar con fuerza. Alquimia está empezando con fuerza. Vamos a sacar el día de hoy un cóctel llamado Cosmopolitan, que es un cóctel muy conocido a nivel mundial. Famoso en el año de los 90, más o menos, ahí con Madonna. ¡Wow! Y el día de hoy lo vamos a preparar aquí. Y solo con Alquimia Bar, Móvil y Katering. Y Katering, ya lo sabes, profesionales de profesionales. Entonces, Manuel, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a conocer la receta especial de este gran Cosmopolitan, en el cual, por supuesto, todas las personas ya lo saben, ya nos lo dijiste, pues ha sido conocido por Madonna, ¿no? Eso no lo sabía. ¿Por qué? Sí, porque ella se presentació justo cuando estaba entregando los premios del Oscar, se presentó con este trago, ¿no? Bebiendo. Y fue ahí donde como que le hizo un boom, ¿no? Y fue en los 90 donde recién se dio a conocer en todo el mundo este trago. ¡Ajá! Ok, entonces, pues, Manuel, vamos a ver entonces la recetita del día de hoy para este delicioso Cosmopolitan, aquí en Jenny Pineda TV. ¡Vamos rapidísimo! Así es, Genicita, para este Cosmopolitan vamos a necesitar una once y media de vodka. Vodka, ahí está. Once y media de vodka. Media onza de triple sec, que es un licor de naranja. Una media onza de jugo de cranberry. No. Cranberry. Sí, once y media de jugo de cranberries, que son arándanos rojos. Ok. Jugo de lima también. Vamos a necesitar también media onza de zumo de limón. ¿Zumo de limón? Sí, y once y media de jugo de lima, ¿no? Ah, jugo de lima, jugo de limón también un poquitico, ¿eh? Y el hielo que es indispensable. Y el hielo, ¿no? Este trago va a ser cocteleado, así que sí o sí vamos a necesitar nuestra coctelera. Ok. Vamos a coctelearlo rapidísimo, señores y señores, el día de hoy, con todos los ingredientes que tenemos, para que, por supuesto, ya Manuelito pueda hacer la preparación. Y mira, la copa es especial para este Cosmopolitan. ¿Verdad? Para eso, vamos a necesitar verter primero los cinco cubos de hielo en nuestra coctelera. Vamos a agregar también las dos, la once y media de vodka. Onza y media de vodka. Ahí está. También vamos a agregar el triple C, que es unicorn de naranja, media onza. Triple C, que es el nombre muy, muy sutil, ¿no? Así es. También vamos a poner el jugo de cranberry. Vamos a agregar también el zumo de limón, media onza. Y vamos a agregar el jugo de lima. El jugo de lima, correcto. Ahora, simplemente vamos a agarrar nuestra coctelera, vamos a sellar aquí, y vamos a empezar a coctelear. Vamos a coctelear por el lapso de más o menos de 15 a 20 segundos, hasta que necesitamos que el coctel ya esté frío, se sienta frío en nuestras manos. Y ya está nuestro Cosmopolitan. Cosmopolitan, Dios. Vamos a agarrar por aquí nuestro colador de gusanillo, para que no pasen los hielos enteros, y solamente pase el cocteleado. Eso, ¿no? Eso es importante en realidad. Así es, Jenicita. Y le vamos a decorar con una rodaja de lima y un sorbete. Y un sorbete. Y así de fácil y práctico tenemos nuestro Cosmopolitan. ¡Guau! ¡Qué espectacular! Señores, miren. Ahorita se va a venir volando ese Cosmopolitan por acá, seguramente, seguramente. Ahí está. Manuelito, números de contratos, por favor. Queremos saber. Bueno, invitar a toda la gente que quiera tener nuestros servicios, pues nos puede contactar al 918-49-4633 o a la página de Facebook de Alquimia Bar Móvil Huancayo o también al WhatsApp, ¿no? Por cualquiera de esos medios les contestamos. Recuerden que las respuestas son súper rápidas. Todos los contratos son 100% digitales. Así que su servicio está garantizado en su totalidad. Y recuerden que los cocteles que preparamos aquí son exclusivos de Alquimia Bar Móvil. No lo van a encontrar en ningún bar de Huancayo, en ningún restaurante de Huancayo, solamente por alquimia. Vamos a hacer nuestro Daiquiri del dragón. ¡Ajá! Con esta pitaja ya que se ha puesto muy de moda en estos últimos años. ¡Claro! Con los grandes beneficios antioxidantes para el corazón, la sangre. O sea, nos ayuda en casi todo el organismo, ¿no? Para las personas que tienen diabetes. Muy, muy, muy bueno. Y bueno, estamos justamente con Kari, que es de Nutrilab y ella también, pues, conoce mucho esto de las propiedades, ¿no? De los diversos productos que tenemos. Sí. Entonces, Manuelito, sin más preámbulo, nos vamos con la recetita el día de hoy porque para este delicioso preparado, que es un Daiquiri del dragón, vamos a necesitar lo siguiente. Todo con alquimia, bar, móvil y catering que los puedes encontrar al 918-49-4633. Así es, Inicita. Para este Daiquiri del dragón vamos a necesitar dos onzas de ron dorado. Dos onzas de ron dorado. Media onza de zumo de limón. Media onza de zumo de limón. Una cucharada de azúcar blanca. Una cucharada de azúcar blanca. Media onza de jarabe de granadina. Media onza de jarabe de granadina. Un aproximado de 60 gramos de pitahaya roja. 60 gramos de pitahaya roja. Y cuatro cubos de hielo. Y cuatro cubos de hielo. Ahí está. Esos son los ingredientes para este delicioso Daiquiri del dragón. Ahí está. ¡Wow! Esta puta pitahaya, qué buenazo. Por primera vez, recuerden que este coctel es de autoría. Solamente lo van a encontrar en Alquimia Bar Móvil y Catering. No lo van a encontrar en ningún bar ni restaurante en Huancayo. Su dirección y en el estado. Dirección. Ya me interesó. Ya tiene que abrir el local ya. Sí, ya pronto. Que pase la pandemia. Así es. Vamos entonces con la preparación, Manuel. Bueno, como este es un trago batido, vamos a necesitar de nuestra licuadora. Vamos a agregar primero la pitahaya. Ok. Las dos onzas de ron. Dos onzas de ron. Media onza de zumo de limón. Media onza de zumo de limón. Una cucharada de azúcar blanca. Una cucharada de azúcar blanca. Y hielo. Y hielo. Así es. Vamos a empezar a licuar más o menos por unos 20 segundos. Ok. Aproximadamente unos 20 segundos. Unos 20 segundos. Y ya está listo. Ah, rápido. Qué rico. Sí. Y miren ese color. ¿Y dónde encuentras la fruta? ¿Y dónde se encuentra la fruta, Manuelito? ¿Perdón? ¿La fruta dónde la encontramos? Ah, ya. La fruta ahorita es temporada. Lo podemos encontrar en el mercado de frutas. ¿Y cuánto está el kilo? Varía entre 16 a 17. Ah, mira. Qué importante. Sí, pero sus beneficios de verdad son muy buenos. Fabuloso. Para bajar de peso. Ay, Dios, urgente. Un pretexto. Para el estómago, todo, todo. Para tomar un coctelito. Para un coctelito. Claro. Como saben, siempre alquimia haciendo los cocteles 100% saludables. Qué bárbaro. Y aparte son, pues, qué autoría. Mira. Vamos a agregar ahora la media onza de jarabe granadina. Ok. Ah, encima le vamos a echar el jarabe granadina. Mira. Así es. Y vamos a tener, este, vamos a poner una rodaja de pitahaya. Ok. Nuestra fruta del dragón. Y así queda nuestro daiquiri del dragón. Un coctel de autoría. 100% de Alquimia Bar Móvil. Coctel de autoría Alquimia Bar Móvil y Catering realmente espectacular. Y señores, ustedes pueden contar con los servicios de Alquimia Bar Móvil y Catering y tener estos cocteles de autoría en su cumpleaños, en su fiesta, en donde ustedes quieran. Y con la mayor calidad y garantía de años y años que tiene Alquimia Bar Móvil y Catering. ¿Verdad, Manuel? Así es, Inicita. Recuerden que somos el único Bar Móvil que contamos con gran variedad de cocteles. Eso. Y así, y también lo más importante, que todos los cocteles salen súper rápido, en cuestión de segundos, nada más. Esto es importante, ¿no? Para que tus invitados no estén haciendo colas, pues. Exacto. Simplemente tienen ya sus cocteles, solamente cogen los cocteles y ya está. ¿Cierto? Claro, en una activamos nosotros la fiesta, ¿no? Y ya lo tenemos a toditos bailando. Y miren, el bartender también se pone a bailar, ¿no? Claro. Y falta invitado, ya nos unimos también. ¡Qué espectacular! Manuelito, en breve te vienes con esos ricos cocteles para que Karina también pueda probarlos y podamos pues darle ese toque de garantía total con Alquimia Bar Móvil y Catering, ¿correcto? Ah, sí, Inicita. Ahorita nos vamos a acercar. Sin antes hacerles recordar el número 98494633 o también nos pueden visitar al fanpage de Alquimia Bar Móvil y Catering o al WhatsApp. ¡Correcto, Manuel! Fuerte los aplausos para Alquimia Bar Móvil y Catering.